Pensar mejor de los demás es la recomendación que hace Antanas Mocus para vivir mejor, fortalecer la confianza y proteger la vida como un bien sagrado. Es presumir que el otro es básicamente parecido a uno, que el otro es bueno, que a veces digamos se puede fallar, se pueden cometer errores, digamos no imaginarnos al otro muy distinto. Mocus al cierre de Diálogos Telemedellín destacó la importancia no solo de pensar acerca de la vida, sino también de construir colectivamente acciones y estrategias en torno a ella. Me parece excelente que se haya desarrollado la idea de la vida sagrada. Sacralizar la vida es oponerse a la rutina. La vida es sagrada fue el tema de reflexión de esta segunda versión de Diálogos Telemedellín. Un próximo encuentro tendrá la cultura de la ilegalidad como eje de reflexión.